de la cárcel de Máxima Seguridad del Infiernito, el director del sistema penitenciario también lo realiza, pueden observar ustedes, una de sus camionetas se está retirando, custodiado trataremos de poder conversar con él para ver qué han negociado, qué han decidido ellos, para que nos pueda indicar en voz del director del sistema penitenciario director Escobar, para que nos pueda indicar si lograron conversar en este momento vamos a hablar con el director, que lograron conversar liberaron a los custodios tenemos ya un avance solamente yo quiero suplicarles aquí hay vidas en riesgo y quiero suplicarles por favor de que mantengamos un poco de calma y un poco de paciencia yo necesito salir de acá, ustedes conocen que aquí no hay señal entonces necesito hacer un par de llamadas y ya tuvimos varios avances y yo creo que a momento todo está tranquilo pero por favor mantengamos esa paciencia y ya va a haber el momento oportuno que podamos dar ¿cuál del director continúa entonces la situación? continúa, todo esto sigue en proceso como les digo, lo único que tenemos ahorita es un buen avance y ya poco a poco ustedes se irán enterando de lo que está pasando ¿qué viene ahorita director? ahorita pues yo tengo que hablar con mis superiores ¿verdad? de algunos planteamientos que tengo para ellos en beneficio de todos ¿han escuchado lo que usted les ha propuesto director? sí, sí, sí han escuchado bastante bien yo creo que por eso les digo hay muchos avances solo que en este momento me tengo que retirar porque no tengo mucho tiempo ¿qué es lo que le están solicitando los privados de libertad que tienen como rehenes a los barrios de presidios? pues ahí eso es lo que no podemos revelar en este momento ¿verdad? para no poner en peligro la vida de los compañeros ni la vida de ellos también porque no se trata solamente de los compañeros y ellos como privados de libertad también tienen derecho ¿usted no se retira a la capital? ¿o que aquí se va a quedar? solamente voy a salir a donde hay señal porque no se le puede estar cortando la llamada ¿se puede utilizar la fuerza? ¿eso va a solicitar alguna petición o no? eso no lo puedo informar ahorita pero continúa el diálogo continúa el diálogo estamos también ya buscando la presencia de PDH en algún momento pero por favor ahorita mantengamos la calma sí, esto es de beneficio para la... acuérdense que son vidas humanas y esto pues vale la pena mantener la calma muchas gracias amigos televidentes han escuchado ustedes al director del sistema penitenciario quien se está retirando de acuerdo a la información que él dice que está indicando es porque únicamente quiere tener la señal telefónica satelital para poder él poder dialogar con sus superiores y llegar a un diálogo no se ha establecido el orden aún continúan ellos a la espera de cuáles serán las indicaciones que el ministro le dé en este momento porque él ya presentó sus argumentos a los reclusos que mantienen retenido a estos 10 custodios y esto hace que continúa la situación latente porque él está indicando que únicamente estará saliendo para recibir las indicaciones y posteriormente continuar han avanzado no quiso especificar exactamente en cuál es este avance que han obtenido pero él se estará retirando porque para poder tener una buena señal y clara hay que caminar kilómetro y medio o dos kilómetros para agarrar una señal muy amplia y eso es lo que ha hecho el director pero ustedes pueden observar las fuerzas de seguridad aún permanecen en el lugar y habían ingresado las fuerzas especiales sin embargo le dijeron que se retiraran porque no querían ver tanta presencia de las fuerzas de seguridad y es por ello que obedecieron y se retiraron en cualquier momento regresará el director y se estarán tomando las medidas necesarias que ellos consideren pertinentes para poder liberar a estos 10 custodios quienes temen por su vida y él lo que ha solicitado es que se mantenga la calma para no poner en peligro la vida de estos 10 agentes del sistema penitenciario más adelante volveremos con detalles y sobre las acciones que estarán vendiendo las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario imágenes de Marlon Hidalgo yo soy Marvin García regresamos a Estudios Centrales Marvin gracias por la información que nos actualiza estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia como ustedes lograron observar aún continúa la presencia de la Policía Nacional Civil en el infiernito un fuerte contingente de seguridad se ha desplegado hacia este lugar las autoridades aún se encuentran dialogando para lograr la liberación de 10 agentes del sistema penitenciario mismo que fueron para que en la presencia de la Policía Nacional